Bienvenido a tu dosis semanal de pildoritas para espabilar negocios técnicos. Hoy voy a hacer un vídeo de base. Si tú ya llevas muchísimos años como programador, pasa que vienes para ti. Hoy voy a hablar a todos aquellos que queréis tener un negocio dentro del sector técnico, que queréis formaros o que queréis entrar, y estáis como, oh Dios, menudo barullo de nombres, títulos, especialidades, no sé ni dónde meterme. ¿Vale? Hoy va de esto, de qué puedes hacer para trabajar por tu cuenta en el sector técnico. Si lo que quieres es trabajar para una empresa, pues ya haré otro vídeo, porque si no, no me cabe, me enrolla. El sector técnico se diría en dos grandes bloques, ¿sí? El bloque, lo que llamamos de programación y el bloque de configuración. Los ingleses, como siempre, tienen nombres chachis, pirulis, cortos y molones para todo, me mando code, no code, ¿vale? Esto es como así, código, no código, ¿vale? Es una diferencia bastante clara, en español se llama así. Programar, configurar. Voy a explicarte generalmente qué hay en los dos extremos, porque obviamente, como todo esto tiene como una amálgama de grises entre medio, de gente que hace un poquito de todo, pero si entiendes bien los extremos, puedes buscar dónde está el tono de gris que te interesa a ti para tu negocio, ¿vale? Que de esto va, de que cada uno cree la mezcla única que le diferencia. Porque en el sector online no para crecer la demanda y cada vez que el mercado del marketing cambia, el mercado técnico que lo monta también se modifica. Así que vamos como pisando huevos un poco a veces y creando títulos que no siempre se mantienen en el tiempo. Voy a empezar por lo fácil, que es el coach, que es lo que lleva más tiempo en el mercado. Porfa, si eres programador, ya no sé, estoy siendo súper generalista, porque si no, este vídeo va a durar 25 minutos y no es plan. Si vas a ser programador, tres grandes bloques, voy a llamarle así, front-end, back-end, full-stack. Dentro de esto hay 50.000 variedades, ¿vale? Pero front-end es el programador que se encarga de lo que ve el cliente, del front, ¿vale? De este frontal que ve el cliente. ¿Qué es importante en este frontal UX-UI, ¿vale? User Experience, User Interface, es hacer que sea fácil de entender el programa de navegar. ¿Vale? Ya, ahora voy a contar una anécdota, no sé si te has dado cuenta, a veces se me va un ojo y eso el veo, pero un ojo. Por eso a veces uno se va. Y entonces, muchas veces voy a webs que me han cambiado el cursor, entonces me ponen un cursor de un color muy bonito, muy chungo, yo tengo un cursor muy grande en mi pantalla y me modifica el cursor y no lo veo. Entonces no puedo navegar. Este tipo de cosas son de User Experience, ¿no? De no tener en cuenta que hay gente que navegamos con un cursor muy gigante, si me cambias el cursor y me lo fuerzas en la web, no veo un pijo. O páginas cuando vas a comprar y piensas, Dios mío, me voy porque es que ya no puedo más, no entiendo nada de esta página y no sé dónde tengo que ir. Esto es de User Experience, ¿vale? Es de front-end. Back-end, la parte de atrás, lo que no se ve que es estructura de datos, ¿vale? Estructura de datos, códigos de dato único, cómo estructuras la información para que sea rápida de visualizar y esté ordenada y ocupe el menos espacio posible y no repitamos datos, ¿vale? Voy a dejarlo ahí. Esto, por ejemplo, y eso os enseño a mis alumnos porque la lógica de tablas, filas, columnas, hasta que no llegue la inteligencia artificial a las pequeñas empresas, es la que es, ¿vale? La gente que está haciendo back-end muy innovador en pequeñas empresas, sobre todo de desarrollo, y están ya con temas de inteligencia artificial, ahí hay como dos grandes divisiones, ¿eh? Back-end clásico, ¿eh, vale? Y back-end de datos no estructurados. Ahí finalmente están los full-stack, ¿vale? Los full-stack son el todoterreno, es lo que quieren. Todas las empresas van súper buscados. Al menos en Barcelona y Madrid no hay. Van súper buscados. Un full-stack con experiencia es un caramelito. Dura menos con caramelo en la puerta de colección. Así que si estás pensando en meterte a programación y no lo tienes muy claro, pues quizá full-stack sea lo que necesitas. Programadores. ¿Qué pasa si tú no quieres programar, pero te mola la técnica? Esta soy yo. Hago tres chorradas en HTML para poder hacerlo con su extremo quiero que haga, pero poca cosa más. ¿Qué hay ahí de configuración? Pues ahí está todo muy liado y muy desordenado. Es decir, cada maestrillo se ha ido inventando el nombre de su profesión. Entonces tenemos como gente que hace cosas parecidas con nombres diferentes. Hay cosas muy clásicas, que son consultores de RP y CRM, sobre todo, de SAP, de Oracle, de SAGE, ¿vale? De cada una de las marcas. Esto está como bastante claro. En general, no suelen ser freelance, salvo los de SAP, que sí hay una parte de freelance, pero la mayoría trabajan para empresas. Yo estaba en esa situación. La empresa que luego se fue, desapareció de Barcelona. Entonces nos quedamos en situación un poco de freelance, porque el cliente sigue teniendo el sistema y tú tienes el conocimiento, solo que no hay una empresa que intermedie entre los dos. Esta es una categoría muy clara. ¿Qué más puedes hacer? Pues un poco de todo. Entonces voy a dividir entre perfil generalista y perfil especialista. El perfil generalista es un perfil como la gente que hace mecánica digital, mis chicas hacen un poco de todo. Te montan un sistema de pago, te montan en email marketing, como te lo integran con la web, como te meten un Zapier. Bueno, hago un poco de todo porque todo me va bien y todo se me da bien. Y si no me lo sé, lo saco por mis innombrables. Y después están los especialistas. Especialistas pueden ser por área o por sistema. O sea, yo solo hago email marketing. O solo hago active campaign dentro del email marketing. Puedes ser especialista muy de nicho. O solo monto escuelas online en Thinkific. Esto es todo lo que hago. Soy súper especialista. Ya te cuento ahora que ser súper especialista. Yo no te lo recomiendo. Es poco arriesgado. Es que el mundo va muy deprisa. Y las cosas cambian muy rápido. Entonces te puede pasar que en tres años te quedes sin sistema. Si este es el lado que más te gusta, ¿vale? El tema aquí es que la formación allá adentro está todavía más ligada. ¿Vale? Porque no hay una estructura, no hay un título. Entonces, si quieres ser consultor de N marcas, pues de SAGE y de A3, tienes que ir a certificar con SAGE y con A3. Igual que con Microsoft y Google. ¿Vale? Es decir, este tipo de cosas que son certificables, tienes que ir empresa por empresa a certificarte. Si quieres ser un generalista, la cosa está ya un poco más complicada. Ahora mismo hay dos grandes personas certificando en el mundo de habla hispana. El mundo de habla inglesa es otra historia. Que es Jenny Ramos y una servidora. ¿Vale? Tenemos unas formaciones más generalistas de un poco de todo. Que te cae algo. Pues lo montas. Y si no sabes hacerlo, pues te busca la vida. ¿Vale? Es entender cómo piensa la máquina para poder ser muy polifacético. Y en el lado de los especialistas, en general, o son generalistas que se han ido especializando. ¿Vale? Yo hacía de todo y ahora monto sistemas de facturación. O sea, ya me he quitado de todo lo demás. O sencillamente tienes experiencia porque venías de una empresa donde usaban un sistema y ya te lo sabes y te quedas ahí. No es que vengas del generalismo al concreto, sino que te quedas en el concreto. Es un buen primer paso para salir, ganarte la vida, hacerte unos clientes. Pero tiene muchos riesgos. ¿Vale? Así que usa ese primer paso de especialista para aprender otras cosas. Resumen, resumido, que llevo un rato ya hablando. Si quieres entrar al sector técnico, decides programación o configuración. Si te vienes al lado oscuro de la configuración y el no-code. Generalistas o especialistas. En mi experiencia, el mercado que más está creciendo hoy en día es el del no-code generalista. Hay muy poca oferta, hay muy poca gente que tenga esas características. Y es la demanda que llega. Las empresas no quieren cosas a medida que luego no pueden mantener. Lo que quieren es que les configuren bien los sistemas que ya tienen para ponerlos a funcionar, que les enseñen cómo usarlo y luego tú te vas a otro cliente. Así que ese nicho de mercado es el que está creciendo muchísimo y no tiene oferta. No hay gente. ¿Vale? Pero como no tenemos título, es muy difícil ponerlo en Infojobs. ¿Vale? Con lo cual hay mucho contacto personal. Como con los programadores. ¿Vale? ¿Tú qué entiendes? ¿Flan interior? Bueno, sí, fantástico, pásame el teléfono. ¿Vale? No necesitas nada más. Así que si tu apuesta es por venta al sector técnico, donde hay paro virtualmente cero, y no quieres aprender a programar, piensa en ser un generalista de configuración, de no-code, porque en realidad es un sector donde está creciendo muchísimo la demanda y va a crecer aún más, porque los clientes tienen autonomía. Espero que te haya ayudado a tomar una decisión, que te vengas al lado oscuro de la fuerza y del sector, que trabajes, que hay muchísimo trabajo, y si este vídeo no era para ti, la semana que viene vamos a hablar de cositas un poquito más hardcore, para ayudarte a tener un negocio técnico y rentable, que te permita liberar los fines de semana y no agobiarte. Nos vemos la semana que viene.